Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es lunes 8 de marzo de 2021 y estas son las noticias. Ayer, en Hidalgo se registraron 38 nuevos casos de COVID-19, mientras que cuatro personas perdieron la vida debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad respiratoria, de acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud de Hidalgo. La mañana de este lunes, inicia la vacunación de adultos mayores de 60 años en Pachuca y en las instalaciones de la feria, se ha congregado una gran cantidad de personas. Confusión, desorganización y una fila muy grande de personas se observaba durante las primeras horas de este lunes en las afueras del recinto ferial. Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el movimiento Fridas en Bici llevó a cabo una rodada simultánea en varias partes del país, incluido Hidalgo, con el objetivo de difundir dicha fecha y demostrar que la bicicleta te da libertad y empoderamiento femenino, de acuerdo con Elizabeth Morales Luna, representante de la organización en la entidad. Debido a la disminución de casos y fallecimientos por coronavirus en la entidad, el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, anunció que a partir del 8 de marzo habrá modificaciones en las medidas restrictivas para prevenir la propagación o circula sanitario. Abraham Mendoza Centeno, delegado de Programas para el Bienestar, informó que en el transcurso de esta semana se aplicarán 19.665 vacunas contra el COVID-19 de la marca Sinovac a adultos mayores de siete municipios de la región Tulancingo y la Sierra Otomitepegua. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. Gracias por ver el video. Gracias.